Tiene la palabra el diputado José Manuel Cano. Gracias, Presidente. La verdad que hoy estemos transformando en ley esta media sanción que viene del Senado es un hecho auspicioso y muy importante y esperado por el sector. Seguramente todos los diputados preopinantes y las diputadas deben haber recibido los llamados de quienes están desarrollando esta actividad porque realmente la situación, como ya se dijo acá, amerita la prórroga de esta emergencia. Tomando el concepto de lo que planteó el diputado Contigiani, creo que el clúster citrícola, la actividad citrícola es un claro ejemplo de la expertise, de la capacidad, de la inversión, de la actividad privada que ha transformado a la Argentina en una potencia mundial en términos de exportación de fruta fresca, de industrialización en aceites esenciales y exportación de cáscara deshidratada. Claramente Argentina juega un rol importante en el mundo. Hay que reconocer que es una actividad que tiene un desarrollo muy importante y que solamente está sujeta, y en esto cada uno nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos toca, a los vaivenes de la economía, a los cambios de regla de juego, que son los que hacen que una actividad muchas veces atraviese situaciones de dificultad. En este caso particular, con el proceso de sequía, que realmente impactó en el sector, obviamente con la pandemia, que con los protocolos necesarios no se cortó la cosecha de fruta fresca, y que aparte de eso, digamos, en la línea de lo que se viene haciendo como política de Estado, durante el año 2019 se consolidaron todos los protocolos para que ingrese el producto argentino a China, y en la gestión anterior se logró el ingreso del limón a mercados importantes como el de la India o el de los Estados Unidos. Entonces me parece, Presidente, muy importante que acompañemos este proyecto, que se transforme en ley, en mi provincia, la exportación de la fruta fresca que hoy se puede hacer directamente de Tucumán, porque hay un puerto seco y se consolida carga, y eso le da una enorme ventaja competitiva también a la producción de Tucumán. El 50% de las exportaciones la aporta a la provincia de Tucumán, genera más de 40.000 puestos de trabajo de manera directa, y la provincia, la mitad de los ingresos en materia de exportación vienen de esta actividad que es muy importante. Finalmente, Presidente, creo que así como la vitivinicultura se le aumentaron los reintegros, los reembolsos por un 7%, como se está trabajando en bajar las retenciones a actividades como la exportación, la producción de carne o de leche, creo que, y esto le planteamos al Ministro Culfa, la necesidad de que se incrementen los reembolsos a la actividad que hoy están entre el 1,25% y el 3%, y ni siquiera eso alcanza para pagar el costo de la carga fiscal que tienen los insumos y, por ejemplo, ingresos brustos. O sea que me parece muy importante bajar las retenciones, que están entre el 5% y el 12%, y aumentar los reembolsos como se está haciendo con otras actividades. Porque, como han dicho todos, los que me hicieron uso de la palabra, es una actividad pujante, con un enorme desarrollo tecnológico, con mucha inversión, con mucho expertise del sector privado, y que cuando el Estado acompaña, nacional y provincial, genera ingresos genuinos y, básicamente, genera trabajo, mucha mano de obra en los pueblos del interior y esto es desarrollo, Presidente. Así que celebramos también que se haya incorporado a la provincia de Tucumán, Buenos Aires y Catamarca. En el caso de Tucumán fue a solicitud de la senadora Elía de Pérez, junto por el cambio, cuando se trató esto en el Senado de la Nación. Así que parece que es muy importante que el Presidente de la Cámara y los diferentes bloques hayan incorporado este tema para que hoy se transforme en ley. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado.